Buenas bugueseros, vídeo rápido, después de conseguir los 1000 puntos en evento de Gino ya tenemos una habilidad y esta habilidad se llama infranqueable, cuando vayas ganando y el rival tenga el balón, tu ataque aumenta mucho y garantiza que las entradas sean defensas críticas, es decir que es una habilidad para gente que suele ir por delante del marcador y sea bastante ofensivo, sabéis que se saca haciendo el modo New Hero, sacando triples en algún apartado es decir que ya lo haré, lo miraré y a ver que tal va, pues nada chicos, espero que os vaya bien el evento y nos vemos, adiós Gracias por ver el video